Yo creo que todo ese avance tecnológico que se le va a añadir y todo ese cambio nos va a ayudar a vivir una experiencia no única. Es una sensación especial cuando entras ahí. El sonido va a hacer que todo sea como una olla a presión. Con la tecnología, por los fans, creo que va a ser top. Las innovaciones tecnológicas van a ser increíbles. Poder jugar una vez en su vida en este estadio. Madrid es el mejor club del mundo, entonces tiene el mejor estadio del mundo. En Telefónica Empresas estamos trabajando junto al Real Madrid en la digitalización del Santiago Bernabéu. Un estadio de vanguardia en el que seguir haciendo historia.